Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este, su podcast, Permanencia Involuntaria. El día de hoy estamos muy tristes porque va a ser el último capítulo de la temporada. Pongan ahí, violines. Y también porque... Pinchero, ¿qué tal? Se está hablando a sí mismo. ¿Por qué él decir que dice? Pues, parece... Chisme, pero esa... Sí, no, pues hasta el año que entra. Ah, sí, ya. Pues yo no creo, nos tomamos siete meses en hacer esto. ¡Oh, mames! ¿Tanto dos? ¡Ajá! ¿Llevamos siete meses? Sí. Pues ya, cuando hicimos Sin Camino a Hollywood ya tiene un año. De eso, más de un año. ¡Oh, mames! Ajá, y porque se viene la nueva temporada. ¿De aquí acabemos lo otro? Se viene nueva temporada de Sin Camino a Hollywood, por cierto, para que nos sigan también allá en Sin Camino a Hollywood. Es el proyecto que sigue, por eso es que este va a tener una pausa. Pero déjenos aquí abajo en sus comentarios si quieren que siga el proyecto de Permanencia Involuntaria, el proyecto donde hablamos acerca de películas Generación X y Generación Millennial. Y si tienen ustedes alguna película que quieran que hablemos acerca de alguna de las generaciones, si ustedes son X o son Millennial y quieren que hablemos de una película que a ustedes los marcó, déjenlo aquí abajo en sus comentarios para que haya una segunda temporada. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de una película de Generación X. El único problema es que hoy tampoco nos pudo acompañar Juan Sebastián porque sigue llorando porque... Perdió Colombia. Perdió Colombia, ¿verdad? Vamos a un minuto de silencio por Colombia y dos por México porque no llegó ni a... Tres. Tres o más. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la película Tres Colores. Azul. Métete la intro. Pero vamos rápido porque esta película la recomendó Paquito. ¿Por qué la recomendaste, Paquito? Cuéntanos. Pues porque... Pues es una película súper importante para mi generación. Leve. ¿Sabes? No. A ver qué dirán los Generación X. Es importantísima. Yo no recuerdo nunca haber visto comerciales de la Muestra Internacional de Cine. Y la única vez que vi un comercial ha de haber sido pues por esta época en que sí hay un comercial sobre la muestra y el comercial era azul. La escena donde esta Juliette Vinoche va caminando por una calle y en una pared para sentir algo se pasa a los nudillos por una pared y se lastima ya sola. Me acuerdo. Es el único comercial que yo creo que les alcanzó alguna vez a la Cineteca para sacar sobre la muestra. ¿Y dónde salió en el 5? No, debe haber salido en el 22, ¿no? Ajá. En el canal 22, en el canal 11, cuando pues había muy poquitos canales. Y pues yo lo veía y decía, órale, qué padre, cine, muestra, no tenía ni idea de qué era ni nada. Y pues eso, y pues no fui yo a esa muestra. O sea, yo empecé a ir a la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca a partir del año siguiente y pues no me tocó ver ni azul, ni blanco, ni rojo en muestra. Yo vi azul, blanco y rojo, las tres, en un muy corto periodo de tiempo de estar uno tras otro en el Cine Pesime, que era un cine que estaba enfrente del centro Coyoacán. ¿No? Ahora donde venden sushi y donde ha pasado varios lugares, había un cine ahí enfrente del centro Coyoacán, que era el cine de los periodistas que se dedicaban a la crítica cinematográfica. Y pues ahí era mi cine favorito, era como el cine al sur, donde podías ver las cosas raras, además de la Cineteca, ¿no? O el cine, o las películas cinéfila, ¿no? Y a pesar de que yo estoy en el poniente, no hay, no hay, no hay nada por allá. Ahorita ya va a estar la nueva Cineteca. Ahí está el Cinemex, Cinépolis. Entonces, me acuerdo que fui al Pesime y las tres, bueno, me cambiaron a mí la vida, me parecía pues un portento de películas impresionantes. Las tres las vi con mi novia en la preparatoria, yo iba en la prepa en ese momento. Cuarto poquito de prepa. Si hacemos un recuento de todas las novias de las que he hablado en cada una de las películas. No sé si sea la misma. No, fueron varias, sí, han sido varias. Habrá alguien que haga así como un clip, ¿no? Así como de todas las... No, esta película la vi con tal... Esta película la vi con tal... Sí, 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 sí. No, esta era pues la de la prepa, ¿no? La de la prepa. La de la prepa. Importantísima, importantísima, ¿no? Este, y pues fui a ver a Azul con ella y pues me pareció increíble, impresionante, padrísima. Me gustó muchísimo, ¿no? Y creo que es una película de la que se habla muchísimo, ¿no? Que en clases de sonido siempre se pone, que en la actualidad pues es una película que ha dejado... Generalmente a la mayoría de las personas es su favorita, ¿no? De la trilogía de Azul, Blanco y Rojo. Es su película favorita. A mí me gusta, pero la verdad soy raro y me encanta, me fascina Blanco y me encanta y me fascina Rojo. O sea, el final de Rojo sí es así orgasmeante para mí. O sea, sí fue un momento de anagnórisis, de felicidad, de... Pero así, así, cabroncísimo. O sea, uno de los puntos cúspides de mi vida, sí. O sea, salir de ver Rojo y que me caían todos los veintes y saborearlo y todo. Yo no he visto Rojo. Bueno, no he visto Blanco y apenas vi Azul. No, pues son maravillosas. Están en Movie, ¿no? Las tres. Yo recuerdo que estaban las tres. No tengo Movie, yo no tengo Movie, pero bueno, pues siempre las he tenido en VHS, las tuve en DVD. ¿Dónde la viste esta ocasión? Esta vez la vi en el link que nos mandó Juan Sebastián. ¿En un link? No, porque además me puse a buscar mis Blu-rays y tengo tanto desorden que no los encontré. Pero bueno, igual la calidad es buena. Y además, todos los martes, para quien no sepa, tengo un Cine Club en el Centro de Capacitación Cinematográfica. ¿De dónde es? Y el próximo ciclo, ahorita estamos en Road Movies. No voy a proyectar 10 películas de Road Movies, estamos a finales de julio. ¿Cuáles son las que vienen para que los invites a la gente? La que sigue, con la que voy a inaugurar la de Road Movies es Easy Rider, ¿no? De Dennis Cooper, ¿no? Pero bueno, pasaré, pues. Y, pero quiero acabar el año. Mañana. Ajá. No, pasa mañana, el martes. Mañana, mañana, martes. Ah, sí, mañana. Estamos, es lunes hoy. Ajá. Este, pasaré Easy Rider y una serie de películas de Road Movies. Pero quiero acabar este año con Viva la France, a propósito de las Olimpiadas. Y yo quiero, para acabar ese ciclo, pasar a finales del ciclo, azul, blanco y rojo, como para cerrar ese ciclo, porque si me... Para cerrarlo así, caro. Ajá, para mí, para mí, el cine y una azul, pues es súper importante en mi vida, ¿no? Es que sí, sí, yo la tenía en el radar. Bueno, que es Lovsky también, o sea, si eres cinéfilo, pues más o menos sabes quién es, ubica sus películas. Y, obviamente, creo que es importante, pues porque el concepto, o sea, siempre hay como trilogías, ¿no? Pero nunca había visto el concepto de... De una trilogía de color. De una trilogía de colores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, así de trilogía de colores, dije, ¿qué es ese desmadre? Ya sabía de qué se trataba, pero nunca la... Nunca la había visto. Porque, no sé, prefiero ver Wolverine y Deep Wolverine. Entonces, si ninguno de las dos la han visto. No, yo no la había visto. Yo no la había visto. Bueno, pues después de la leer, las tres películas terminan al final de rojo y es así alucinante el final de las tres películas, ¿no? Spoiler a leer, todos los personajes aparecen en las tres películas, ¿no? No, vale un madre. Ya me empute. Ya me empute. Es una... ¿Por qué no vimos las tres? Volver. Uy, uy, qué miedo. No, no, no. No, por favor, no, Paco. No sé ni qué iba a pasar. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? No, el mayor giro de tuerca de la historia. Deadpool y Wolverine. Deep Pool. Y bueno, y bueno, otra vez, este, azul, pues eso, me parece, sí, uno de los mayores monumentos a la historia del cine. Sí creo que es una síntesis de un montón de cosas. El final me parece increíble, maravilloso. ¿De azul o de rojo? De todos. No, 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 estamos hablando de azul. De azul es hermosísimo, ¿no? O sea, este panning dolly y movimiento de cámara que pasas por todos los personajes y que ves todo lo que está pasando a través de una secuencia de montaje con la música, se me hace hermosísimo, bellísimo, increíble. Y bueno, pues eso, o sea, yo creo que este Kieptlovsky adquirió, pues, o llegó a un momento, pues, del cine, pues, impresionante, maravilloso, increíble, ¿no? Y cabe destacar que además, pues, fueron tres diferentes, fueron diferentes fotógrafos, fue todo, todo diferente y mantiene un estilo y todo impresionante, ¿no? Mucho se le debe a su, a su, a su guionista que escribía siempre con él, pero también a Preissner, el compositor de la música de las tres películas, ¿no? Yo me acuerdo que en la Cineteca, en la tienda vieja de la Cineteca, le estoy hablando del momento en el que a mí me gustaba la Cineteca. A mí desde el 2000, desde el 2000, no, desde el año 2000, no me gusta la Cineteca, nada. O sea, tiene 24 años que la detesto, demasiada gente. Porque va mucho millennial, ¿no? Ah, bueno, sí, mucho millennial. Mamador, ¿no? Sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero, o sea, de verdad, o sea, tiene 24 años que a mí la Cineteca no me siento cómodo, no me siento a gusto, demasiada gente, demasiada, gente hablando, gente comiendo palomitas, gente, no sé. Pero en esa época, antes del 2000, íbamos tres gatos a la Cineteca, si llegabas en la mañana, olía a los dulces la pose de afuera. Y bueno, había una tiendita chiquititita y hacían hasta, había tanda, ¿no? Para que compraras el decálogo de Kiatlosky. No, en ese momento lo vendían en 10, este, VHS, ¿no? Porque no existía el DVD, entonces te vendían o podías hacer tú tu tanda o pagarte un número de tanda para después de un tiempo llevarte el decálogo. Y qué tan cierto es que en ese momento le gritaban al Cácaro, Cácaro, regrésale 10 segundos, porque nos gustó y regresaba. Pues en toda la vida le han gritado al Cácaro, pero yo que fui proyeccionista y que fue gerente de proyección, te puedo decir y garantizar que adentro de la cabina de proyección no soy un carajo. No, o sea, la única manera en la que podías oír que alguien estaba haciendo algo era que se trepara la butaca y que te golpeara la ventana fuerte. No, pero los chiflidos sí los escuchan. Oye, pero tú contaste una vez, es que justo estamos viendo en el otro, este, formato que tenemos de historia del cine, porque sí, véanlo, con Javi, que había un momento en el que en el teatro óptico regresaban. ¿Y tú una vez contaste que una vez un Cácaro o algo así regresó a la película? ¿Que todos le empezaron a gritar? Pues sí, ¿no? Sí, sí, gritaste que una vez pasó. Me acuerdo, han sido varias veces. Han sido varias veces, güey. ¿Cómo crees? Eso no pasa. Sí, a ver, pero. Si no pasa una vez. Pero diga a la gente que es un Cácaro, güey. Pues un Cácaro, todos saben, somos millennials. No, más. Bueno, un Cácaro es como el proyeccionista, el que está en el, en la, ¿cómo se llama? En el, la cabinita proyectando. Sí, viene de un Cácaro, según yo, de Veracruz, que era un güey que estaba todo cacarizo. Ah, pues eso lo dicen Cácaro. Sí, sí, claro. Ah, no sabía. Cacarizo de la cara por la viruela o por el acné y era Cácaro. ¿Y de ahí se quedó Cácaro para los proyeccionistas? Sí, sí, sí. Órale, ese es el dato random. Pero bueno. Sí, me pasó, yo recuerdo que me pasó en Rápidos y Furiosos 5. Rápidos y Furiosos 5, o sea, ya tiene un rato. Que lo dejaron así en el aire al pinche bien, dice el libro. No, mames, es que le, sí, yo recuerdo que sí pasó así como, otra, otra, y entonces le regresó como 5 segundos, 10 segundos. ¿Y te pellizcaste? Pero sí se regresó un puterísimo, así de otra vez. Pero en esta le gritaron que regresé y la regresó. Yo me acuerdo. ¿Por qué? ¿Porque la proyección estaba mala? No, porque les gustó. Una fue la proyección mala, y eso sí me ha pasado, que le regresan, o la regresan desde el inicio. Ajá. Y otra fue esa vez, no sé, creo que sí fue una escena de acción que estaba chida y todos así, otra y otra, y le regresó 5 segundos, 10 segundos, algo así, y ya la dejó continuar. No, a mí me pasó que me cortaron la película en el clímax, en Avatar, la última, las dos. Ah, sí, 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 que por siempre es tu historia, ¿no? Y ahí tengo mi historia, y sí se hizo medio viral, ¿no? Me la cortaron, salimos a buscar gente, no había nadie, no había nadie en el cine, y en eso, este, vimos un güey que ya se iba. Y así, güey, nos cortaron la película en el clímax, y el güey, ah, espérame, y ahí va. Entonces, el chavo nos dijo, una de dos, o les damos boletos para otro día, o se las regresamos desde donde se quedaron. Y así como, güey, pues no mames, regrésame, ya estamos aquí. Y éramos como 3, 4 personas, no éramos muchos, porque era la última función. Entonces, la empezaron a regresar, y, o sea, la pusieron, le pusieron play, ¿no? La adelantaron, y se pasó, y dios, no mames, eso no lo hemos visto, y así, no, no, no. Y yo no sabía que no se escuchaba, porque el güey así como de, ya le decíamos, para atrás, para atrás. Entonces, el güey ya la regresó, y te diría, déjala ahí, la dejó media hora antes. Pero ya te, no mames, la película, o sea, la estábamos disfrutando muy cabrón, y estaba en el clímax, y nos rompieron así el ritmo bien cabrón. De hecho, eso sí pasaba, porque se quemaba la película. Ya lo hicieron en los Super Bowles, y dieron la vuelta acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando se fue la luz, ¿no se acuerdan? Que iban ganando unos, se fue la luz media hora, y regresan, y ganaron los otros. Ah, no mames, ¿no? Sí, es que te rompen todo el ritmo, te rompen el ritmo bien cabrón, pero, pero sí estuvo muy cagado, porque sí le adelantan, o sea, sí hay como una maquinita que le adelanta o le atrasa a la película. Ahora, en mi época era cortar la película, volverla a meter en medio, era un infierno. Ah, sí estaba cabrón. Regresar a una película era el infierno en la tierra, ¿no? Agarrabas, cortabas un pedazo, la volvías a poner en medio, tenías que estarla vigilando, era, ya ahora es el play, el regresar, es el DCP. Yo recuerdo cuando llegó Titanic, yo estaba trabajando en el cine, nunca fui proyeccionista. No, 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 a ver, ¿cómo Titanic? Titanic es el de primero, se estrenó el primero de enero del 98, cabrón. Ya sé, del 98. Tú eras un bebé, cabrón. Pero el remake, la remasterización. El remake, el remake. El remake. Pero, 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 Titanic 2. Titanic. Sí hubo dos, ¿no? Titanic 2, sí, pero no es de James Cameron. No, no, pues no, ni sale nadie, güey. Nada más dice Titanic 2 para jalar pendejos. Ajá. Y de hecho es, es, es aquí en este Xochimilco, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que en esos momentos estaba la, el tránsito de lo análogo a lo digital y llegaron la, los proyectores, pero Titanic se había, la habían remasterizado y no sé qué y llegaron como nueve rollos, pero pinche rollos. Ah, o sea, estaban rollos, sí. Y, pero todavía tenían para proyectar. Sí, 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 sí. Sí, pues era la de 35. Órale. Ya no hay, ¿no? Por cierto, acabo de adquirir una de 16 milímetros. Órale. Un proyector de 16 milímetros. Bueno, me lo regalaron. Está chingón y sí funciona y todo. No lo he probado. Nada más lo tengo ahí de adorno. Está chido como las mías también. Ajá. Pero bueno, el, sí era un pedo. Yo nada más recuerdo que, pues tenías que, o sea, si se te iba o algo y por eso estaba como el, que se veía el, sí, como que se, ajá, sí, sí. Pero sí era un pedo. Estamos hablando de Asuna y Titanic. Ah, sí. Imagínate, está tan aburrida la película. Ah, úrale, ú. Así de importante es. El meme, el meme, ahí voy a meter el meme de Paquito. Lamento tu ignorancia. No me acuerdo. Pero bueno, o sea, tú en qué ibas a hablar de azul. Pues nada, güey, está culera. No, o sea, ¿qué te digo? Está culera azul, está culera de historias sin fin. No, esa sí está culera. Pero, pero. Esa sí. Está como el güey que, que no le dio la mano al, al. Pero, ¿qué tal pidiendo? Al de judo que ganó, ¿no? El japonés que no le dio la mano. Sí, ahora, güey, en las olimpiadas, un güey que perdió en judo. Y entonces, si se acerca el que ganó, le da la mano y no, no la acepta. Así es este pato. Sí, así es. Así es. Te agarra el pie. Pero, ¿qué tal pidiendo que repitan la escena de Rápidos y Furiosos? No fuera, no fuera Vin Diesel. Eso habla más de ti que de mí, cabrón. Si no te gustó azul, güey. Ah, sí me gustó. Aguas. Insisto, la tenía en el radar. Y de hecho, el final, el final, el final, no sé, no sé si todos vieron lo mismo que yo, pero sí es como, el azul, yo estaba buscando como las referencias al azul y a París, ¿no? Entonces, es que es la bandera francesa azul, blanco y rojo, fraternité, legalité y... O sea, bueno, a mí me... Es la libertad, igualdad y... La libertad y otra pendeja. A mí me pareció muy claro los... Bueno, más. Entonces, estaba buscando como el símbolo azul y ya después lo encontré, ¿no? Que era el... La lámpara, que no es lámpara. ¿Cómo se llama? Sí, como el... Será como un móvil, ¿no? Ajá, pon tú el móvil. El móvil azul. Entonces, ya al final, cuando... Cuando hace este como, este boom, o no sé si hace un paneo hacia arriba. No, entonces es paneo o es como un... Ajá, y entonces todos esos movimientos representan algo, ¿no? Como la transición de que ella ya está en paz consigo misma. O sea, creo que el... Es más como para análisis la película. Porque justamente Juliet, que es la actriz, yo decía, yo de dónde la conozco, de dónde la conozco. Y entonces ya después me puse a ver el IMDB y dije, ah, sí, ya la había visto. ¿Dónde? Hay una película que se llama La vida de Juliet, no sé qué chingados, algo así. Es francesa, salió hace como tres años. Y entonces dije, ah, ya de ahí la conozco. O sea, no sabía qué era ella. No, no sé las actrices, pero eso es más importante. Ajá, y entonces vi, y tiene un chingo de películas, no sé, como 40 o algo así. Y también tiene... Por ejemplo, salió en... Trabajó con este... Ay, el de la mosca, ¿cómo se llama? Cronenberg. Con David Cronenberg. Ajá, y salió en High Life con esta Claire Dennis. Y dije, ah, chinga. O sea, ya la había topado en algún momento. Entonces, yo creo que el final... O bueno, más bien, la película en general es como para verse y analizarse más que como espectador. No sé. O sea, creo que un cinéfilo promedio... Bueno, no un cinéfilo, una persona promedio que no le gusta el cine... El mainstream. Sí, sí, justo lo que estaba pensando. Sí, porque tú mencionas que... O sea, justo lo que mencionaste ese ratito que era como muy significativa para tu generación. Yo creo que más bien para la generación cinéfila. Porque no siento que sea una película muy conocida. Tenía 15, 16 años. Pero a ti siempre te gustó mucho el cine. Sí, pero todo el mundo habla de ella. O sea, siempre que... Yo no conozco a nadie de mi círculo que conozca. Sí, sí, sí. Pero en cualquier clase de sonido... Si tú te la pasas en el CCC, pues claro que van a hablar de ella. Tus conocidos son el... No, es un cliché. Es un cliché. El Pablo Riquet. Son todos los clichés. No, 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 no. No, yo no la... Sabía de ella y eso sabía... A ver, yo supe de ella por el... 92 debe de ser, 93. Sí. A ver, 92. Pongamos algo en el 92 que digamos esto sí es icónico. ¿Cuál? Tampoco Leolo. No, digas. Tampoco Leolo, eh. No, Leolo es de... O sea, Leolo también es de cinefilos. O sea, y nada más porque... Es que yo creo que sí, o sea, sí es icónica para ustedes. O sea, cinefilos. Súper icónica. O sea, tú la conociste. Yo conocí Leolo y conocí Azul desde... Apenas. O sea, yo no sabía ni tenía... Leolo lo conocí por ustedes y Azul también. Ah, bueno, Azul la tenía en el radar. Sí, es como si yo dijera... Porque estudié en Indy. Ajá. Y había escuchado de ella. Pero de ahí atrás no sabía nada, eh. Y dices, pues Pasolini, ¿qué güey? Sí, igual. O sea, yo Pasolini nada más por Scorsese. No, no, no. Pero o sea, me refiero. Si dijéramos alguna película de Pasolini. Y dices, no, pues obviamente tú sabes que hablamos de Pasolini. Yo pienso en Pasolini todos los días. Te lo juro, hoy me debaté pensando. Yo ayer me di un Pasolini nada más. Hay una película que se llama Las Oriestadas, cabrón. Y va de Pasolini, se va a África con su cámara y te cuenta cómo hubiera hecho la película si hubiera tenido varo para hacer la película. Es una maravilla, cabrón. Sí, no, pero es que justo tú, tú sí, Scorsese también. Pero yo a Pasolini lo conocí por Scorsese. De hecho, hablando de, yo estaba diciéndole a un amigo, es que se estrenó el miércoles Deadpool. Ajá. Y yo la vi el jueves. Y al día siguiente les dije, véanla. Y a un amigo le invité su boleto. Le dije, vela, güey, porque yo voy a llegar con spoilers. Ajá, no quiero que te cabrones. Y me vale madres. Entonces, le di, bueno, no, le compré su boleto. Dije, vela, a ver. Ay, ¿por qué a mí no me compraste mi boleto? Pues, bueno, me dijiste, güey. No sabía. Qué pidioso, cabrón. Y a otro güey le dije, mira, yo te compro tu boleto porque yo mañana voy a venir aquí. Nada más si quiero chingar. Voy a venir filoso mañana. Ajá, voy a, quiero venir a chingar. Voy a venir a hablar de Deadpool y de Wolverine. Volver. Ya se me olvidó, qué pendejo me iba a decir, güey. Es lo que te acuerdas, güey, yo con azul, güey. Ah, no, no, ya me acordé. Y entonces, yo le dije a mi amigo, le digo, pero, ¿qué crees, güey? Es una, al día siguiente que fue viernes, le dije, güey, es una pincho porquería. Sí pienso que es una porquería. Epa, no la hemos visto. Sí pienso que es una porquería, la película, que es a pantalla pendejos y no estamos hablando de ella, ¿no? Me encanta. Y entonces, yo le dije, es que sí, está chida, güey, está entretenida, está cagada. O sea, vas a divertirte. Sí, sí. Y entonces, yo le dije a mi, a mi amigo, le digo, no mames, si Scorsese dice que son basura, son basura. Me dice, me vale tres pinches hectáreas de verga, güey. No sé quién es Scorsese. Ah, no mames, no sé quién es ese. Por ejemplo, quizás no sabe, güey. Hay mucha gente que tú le preguntas al común. Es porque le tiró mierda a Marvel. Ah, bueno. ¿No? Y entonces pasa lo mismo con Azul, creo yo. O sea, yo la trae en el radar, conozco a Kijos Lovski, pero no he visto toda su filmografía. Ok. Es como, este, bueno, es que también no estoy poniendo palabras mayores, pero ¿Hitchcock? No, Hitchcock yo creo que sí es más conocido. Sí. Hasta que Scorsese, ¿no crees? No, no, no creo que... ¿No crees que Hitchcock sea más conocido que Scorsese? Ay, quién sabe, güey. ¿Para cinéfilos? Bueno, es que Paquito no le parece. Yo creo que Hitchcock es más conocido que Scorsese. Yo también. ¿Para cinéfilos o para mainstream? No, 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 en general. Bueno, creo que sí, mainstream. Sobre todo por las series. Porque tenía la televisión. La de Tunturú. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Por esa... Es que, por ejemplo, yo le pregunto a mi papá y si conoce a Hitchcock. A Hitchcock. También le pregunto por... Bueno, quién sabe, habrá que hacer una... No, no, no. No, sí. No, sí. Ah, bueno, por igual ya tu papá, sí. Mi papá le gusta un chingo el cine. Ah, bueno. Entonces, este, le digo de que Slomsky y me dice, no, no sé. Pero le pongo la película y dice, ah, ya la vi. Entonces... No, pero yo sí te aseguro que si le pregunto a mi hermano que es Generación X y Vio Azul, me va a decir, no sé de qué me estás hablando. Ajá. Pero si la ve, le gusta o no. No creo. Le puse, ¿sabes cuál le puse? Le dije, la mejor película de guerra a mi gusto es Apocalypse Now. Le dije, yo cuando la vi, yo me encantó. Le dije, véanla. Y la vieron mi mamá y Carlos, que es mi hermano. Y este, me dijeron, no, no, está bien fea. Me aburrió y la quité y así como, chale. Bueno, está bien. O sea, porque el común no ve lo que nosotros vemos quizá en la... Por ejemplo, yo... Allá te estás súper... No, 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 no. No, no es por ser más o menos. Eres mamón. Eres mamón. Más bien, es que aprecias otras cosas. Por ejemplo, Azul, güey. Regresando a Azul, güey. Este... A mí las historias como Azul no me gustan tanto. Las historias, hablando de historias. No me vayas a crucificar todavía, Paquito. Pero no termino. No estoy tan lejos, espera. Pero la aprecias por la artesanía que representa, la forma, cómo fue hecha, ¿no? O sea, la fotografía, la iluminación, lo que representa, los movimientos de cámara, los colores, y si la aprecias desde una perspectiva artística, es muy diferente. Pero la mayoría de la gente lo que busca es una historia que te mantenga. Y yo siento que Azul, para el común, no es una historia que... Volvemos a lo que hablábamos el capítulo pasado. Para que una historia pegue de manera masiva, tiene que haber un conflicto externo muy marcado. Acá no existe. Y por eso es que la de... Quiero ser millonario funciona, porque el conflicto externo está muy marcado. Quiero terminar con la chica. ¿Por qué? Porque ella es el amor, es mi misión. Quiero estar con ella, ¿no? Quiero estar con ella. Sí, sí, quiero estar con ella. Esa es mi misión. No me importa si soy millonario. Porque si no tengo el dinero, no importa, porque mi misión es estar con ella. Es muy claro la misión externa. Acá no. Acá no hay un... Hay un conflicto interno muy cabrón, pero el conflicto externo no es tan percibible, ¿no? Perceptible, perdón. Entonces, eso es lo que hace que la mayoría de la gente diga, ah, es aburrida. Porque regularmente la gente busca un conflicto externo, aunque no se dan cuenta que lo que realmente les llega es el conflicto interno, ¿no? Pero acá no existe ambos. Está muy marcado el interno. Y por eso creo que a la mayoría de la gente le puede aburrir. Pero si la ves con ojos más críticos, te das cuenta que tiene una calidad artística muy, muy clara. O sea, el que el artista se ponga a pensar lo que representa cada color y cómo lo mete y cómo... Y cómo de... A mí me pasó, por ejemplo, esto. Yo estaba viendo azul y me acordé de vértigo, porque yo vi vértigo antes. O sea... ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo... No mames, ¿cómo... Este Hitchcock utiliza el color, güey? O sea, el color, ¿cómo lo utiliza Hitchcock? El Hitchcock que lo utilizó antes. Creo que ahí... A mí cuando... Y aquí no se nota tanto, ¿eh? Es que justamente yo estaba viendo... El rojo sí es así. Pero yo lo noté mucho. No hay un cuadro... No hay una forma en que no haya un color rojo. Pero es que acá se ve claramente que el azul... Bueno, en mi... Por ejemplo, aquí tienes azul de fondo. Ajá. Allá... Sí, porque aquí yo lo estoy representando... Pero allá yo vi como cuatro o cinco planos nada más en azul. Sí, pero los colores azules están muy bien. Son un chingo. Bueno, un chingo, pero no... Pero los colores azules los... Bueno, aquí me podrán decir si no, ¿no? Pero yo lo que vi en mi perspectiva es... Cada que aparece el color azul... El color azul representa su pasado. Lo que le duele. Ajá. El color verde representa su futuro. Cada que aparecen cosas en color verde es cuando aparece este güey que va a representar su futuro. Cuando está tratando de olvidar. Y cada que le llega un recuerdo de lo anterior, llega algo azul o aparece algo azul. Y aparece el color como cálido en su presente. Así yo lo vi. Y habrá que verlo otra vez. Pero cada vez que yo veía el presente, o sea, ella estaba viviendo en su presente, estaba el cálido. Cuando aparecía algo que parecía su futuro, era verde. Los tonos verdes. Había acentos verdes. De hecho, este güey aparece y está el verde. El güey que termina siendo su futuro. Y cuando está lo azul, es cuando le llegan los putazos de recuerdos. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo hacía Hitchcock, güey. Antes. Pero Hitchcock tiene otra forma más convencional. Más, este, volvemos a lo mismo. El dilema interno está claro, pero también está muy claro la misión que es el conflicto externo. Y es más convencional y todo. Pero yo lo había hecho. Por eso es que yo me acordé de... Es lo que a mí me vino a la mente. Cuando vi azul, dije, ah, no mames. Ya lo había visto esto en Vértigo. Y me gusta, porque cuando yo vi Vértigo... No sé si antes de Vértigo hayan hecho eso. Pero cuando yo vi Vértigo, fue la primera vez que me sorprendieron con eso, güey. Yo la neta, para mí Vértigo es mi Ciudadano Kane, güey. Pues de hecho, Vértigo le tumbó varias veces a Ciudadano Kane la mejor película, güey. No mames, yo veo Vértigo. La primera vez que yo vi Vértigo, dije... Como dos o tres veces lo ha tumbado, ¿no? No sé, pero para mí es mi Ciudadano Kane, güey. O sea, yo me imagino que las personas que me vieron Ciudadano Kane se sintieron como cuando yo vi Vértigo y dije, no mames. Así, güey. Por eso es que cuando vi azul, me vino a la mente Vértigo. Pues no es poca cosa pensar en Vértigo y azul. No, sí, claro, claro. Pero la mayoría de la gente no piensa eso, güey. Es como, ¿por qué está todo azul? Es más, yo... A mí, uno de los, de mis socios de, de, de lo de la productora trae un grupo y siempre quiere ponerlos en azul y en cálidos. Y le digo, güey, esto ya lo habían hecho azul, lo había hecho hace varios años y ahora los chavos quieren ese, ese estilo, ¿no? ¿Por qué? No tienen idea, ¿me entiendes? Es, es como... No, pues de hecho los podcasts, o sea, ¿no han visto los podcasts? Ah, no me estás... Que tienen acá este azul, o sea, color azul cálido, bueno, más bien cálido y frío. Sí, sí, justo, pero la, eh, claro, el cine lo hace pensado. Sí. No, también lo hace un podcast, ¿no? Pero lo hace... La mayoría de los podcasts. Por estética. Por estética. O sea, por estética sin algún fundamento, este... Narrativo. Sí, sin algún fundamento narrativo. O sea, nada más, es como, se ve chido. Se ve chido. Y tampoco está mal, porque al final de cuentas, para el formato, para el que está hecho un podcast es muy diferente que una película que cuesta millones, ¿no? O sea, es muy diferente. El trabajo artístico es otro, ¿no? Bueno, yo pienso. Pero no sé, Paquito, ¿qué piensas acerca de nuestra... De que se nos ve aquí la leche todavía? No. La babita. Ándale. Pues que sigo pensando que... Es que siempre te sorprende lo que pensamos, Paquito. Sí, cabrón. No entiendo por qué. Me gustaría sentar aquí al Charlie o algún Zeta a ver qué piensa. Bueno, es que, por ejemplo, esos güeyes... Bueno, sí, Charlie tiene... Sí, pero... Es cinéfilo también. O sea, lo que yo pienso es que tiene que ver con... Puede ser con la generación, ¿no? O sea, yo siento que hubo un momento en el que yo creía que entendía el mundo y la humanidad. Y ese momento ocurrió a inicios de los noventa. O sea, después ya... Ahora no entiendo un montón de cosas. No... No me siento representado. Estoy confundido. ¿Te sientes entrealienado desde los noventos para acá? Pero creo que eso pasa porque el mundo es de los jóvenes, ¿no? O sea, yo también me siento bien raro. Como 30 años, ¿no? O sea, bueno, a ver, sí. No, sí tiene relación. O sea, los que marcan tendencias son ellos. O sea, como que en ese momento creía que entendía el mundo o que todo me funcionaba, ¿no? O sea, que formaba parte de ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, tiene azul pues esa cosa de ese momento que a mí me impresionó, cambió y pues es una película en la que pienso todo el tiempo, ¿no? O sea, pienso... Y Pasolini. O sea, me acuerdo que hicieron... Al menos ahí. Que no, Pasolini se murió antes de que yo naciera. No, pero sigues pensando en él. Pienso en él, sí. No siempre, pero hoy sí pienso en él, ¿no? O sea, una cosa que me parece hermosa, que siempre hablo y que me repito un montón, es la emulsión de la película, ¿no? O sea, para mí el mundo, el cine, es esa emulsión, ¿no? Esa emulsión que tenía en azul. Esos animalitos vivos que había en la piel de los personajes. La película de cine que existía en ese momento con la que se filmaba es, para mí, mi forma de ver el mundo, entender el mundo y ver el cine, ¿no? Esos colores, esa textura, que ahora veo esto digital, Netflix, o veo Deadpool, o veo y digo... Eso no, eso no es... Volverá ahí. Eso no lo entiendo, no es yo, no es el mundo como yo lo veo. Sí, está demasiado real, ¿no? O sea, es como... Pero es que justo de lo que estás hablando, Paquito, tiene que ver con... Espera, espera, espera. Es que este está, si no se me va a ir. Tiene que ver con la forma, con lo artesanal o con lo artístico, más bien. También, si le preguntas a la mayoría de las personas y les preguntas sobre las películas, te van a decir las historias. ¿A poco había diferencia? Nadie se va a dar cuenta en qué es la película, qué es la fotografía, qué es las luces. O sea, hablas el común, no a los eseseros. Sí, 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 no. Es que también hablas con el pinche Brady. Sí. Y luego, por ejemplo, o sea, también de la música. O sea, otra vez, yo me acuerdo que Radioactivo, este, o WFM, no me acuerdo cuál de los dos, hizo un concurso y sacaron un montón de preguntas súper raras y el premio era que te regalaban el soundtrack de la película. Entonces, si fue Radioactivo, era... Sí, claro, yo tenía 15 años y fui a la cineteca a buscar las respuestas y había como 15 personas buscando las mismas respuestas que yo. ¿Cuál era? Obviamente yo no gané, no, no me acuerdo, ¿no? O sea, pero ¿por qué tenían que ir a la cineteca a buscarla? No entiendo eso. Pues para... Porque hicieron, pues, donde buscabas fuentes. No existía internet, cabrón. ¿Por qué no se pusieron a Google y ya? No, no, no. No existía internet, no había ninguna otra manera de encontrar las respuestas más que yendo a la biblioteca de la cineteca, cabrón. Con el anciano del pueblo. Sí, no existía internet, cabrón. No había manera de encontrar esas respuestas en internet, para nada. Y había un montón de banda allí buscando las fichas técnicas y bibliográficas, sacando libros, programas de la cineteca, para encontrar las respuestas que te... Yo no... Es que hermoso, a mí me hubiera gustado vivir en esa época. Pero bueno, internet... Y luego también, o sea, era... O sea, ahorita con Facebook. Y después, me acuerdo que un día en la madrugada, de 12 a 3 de la mañana, lo que hicieron fue transmitir en vivo, este... Bueno, transmitir los tres discos, ¿no? El disco de azul, el disco de blanco y el disco de rojo. Y entonces, me acuerdo que, pues eso, compré mis cassettes vírgenes y grabé en mis cassettes vírgenes la música de azul, la música de blanco y la música de rojo. Estaba haciendo tarea o estaba trabajando mientras los grababa. Y pues cada hora tenía que yo darle el rec, el play, lo que fuera. Porque no existía internet, cabrón. Y yo en esa época no tenía... O sea, claro que no tenía el dinero para ir a un mix-up y comprarme un disco. Explícale a la gente qué es un mix-up. Claro que no. Explícale a la gente qué es un mix-up. El otro día le dije a Brad, yo traí... Le dije algo así como de, yo traía un Dix-Man. Y me dijo, ¿qué es un Dix-Man? No mames. Te lo juro que Brad me dijo qué es un Dix-Man. Le dije, no mames, ¿no sabes qué es un Dix-Man, güey? Le dije, ¿sabes qué es un Walkman? Y me dijo, sí, el que traía el Star-Lord. No, ese era un Zun-Man. Ese ni siquiera era. Era el Aipo Chafa, cabrón. No, no, no. ¿Desde los dos mil es para acá? Es el del Star-Lord, sí, traía un cassette. Sí, el cassette, el Walkman, el de Sony. No, cabrón, traía un Zoom. No, 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 sí traía un Walkman. En algún momento sí traía el Walkman, pero también tenía un... Ah, le regalan un Zoom en una de las películas. No lo sabía. En lugar del iPod, le regalan el Zoom. Sí, le regalan el Mapache. Ajá. Porque le dice, creo que esto ya... Me hubiera dado un Dix-Man y ya sabría el Brad de qué estamos hablando. No, no. Entonces era así, o sea, era una pasión por tener... O sea, si era... En ese momento te juro que sí era mainstream, cabrón. Y si era de la banda, sí lo oía, sí lo seguía. O sea, si era así, fue algo... O sea, un montón de personas que no eran cinéfilas veían esas películas. Y te digo, en la clase de sonido de cualquier lugar del mundo, Azul es un mostro. Oye, pero no cualquier güey es así. O sea, el momento en el que se vuelve metadiegético, que estos güeyes van... Tan, 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 tararán. Sí, que están... Sí, está chingado. Tarararán, tan, tan. Y ahora los violines... Sí, como va entrando todo lo que estás viendo. No, y luego la parte en la que avientan las partituras al camión y ellos como el pañón... Destruye la música o las partituras. Sí, los cortes, o sea... Es la clase de sonido básica, de sonido diegético, sonido metadiegético. No, y todo, o sea, tú ves la forma en cómo la editaron, o sea, se va a fade out, de repente regresa y está en el mismo, es como si estuviera pensando. En la película, ¿cómo haces eso? Yo, yo me quedé pensando... ¿Cómo, cómo haces eso? Sí, o sea, ¿cómo haces un fade out en la película, güey? O sea, ¿cómo editas eso? Ajá. Paquito te dirá cómo editas. Yo era mecánico en esa época. Ibas al laboratorio, en el laboratorio lo hacían. O sea, que... De manera óptica, no de manera digital. No, sí, sí, pero entonces, por ejemplo, tienes la película y entonces cada frame se va desvaneciendo y se va desvaneciendo y se va desvaneciendo. No mames. No está perro, güey. Sí, tú pagabas por esos efectos. No es como ahora que le metes la disolvencia, el crucisol, el... Ah, sí, te metes en la Vinci y así. Ah, sí, no, pero súper fácil. No, eran efectos de laboratorio. Oye, por ejemplo, ahorita, tomando en cuenta lo que mencionas, ¿no? Que cada generación tenemos como una forma de ver, ¿no? Y de entender el mundo. Tú, en tu generación, veías que toda tu generación tenía como esta idea o esta forma de ver. ver el mundo de las películas, ¿sientes que eso pase en esta generación de alguna forma? No lo sé, no lo sé. O sea, como un estilo... Es demasiado personal esto. Deja de preguntar que no sabe. No sé, ¿tú pensarías? No era demasiado personal, o sea, esa era mi vida, esa era mi manera de entender el mundo. Otra vez, yo veo la doble vida de Verónica, veo los tres colores, veo, en cierta forma, Underground, Transpoting, toda esta cosa que sucedió a principios de los 90 y digo, este es mi universo, mi momento, todo donde yo pensaba que podía entender el mundo. Ahora ya no lo entiendo. ¿Y crees que ahorita, o sea, que en un futuro la generación Z dirá los superhéroes, este, era lo de nosotros como en nosotros fue, por ejemplo, para mí? Sí, de hecho, eso es, quién sabe. O sea, porque hay algo que me quedó con... Hay algo que dijo Tarantino y que yo estoy de acuerdo, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, que los Z crecieron viendo las películas de superhéroes y por ende creen que eso es cine. Ajá. O sea, no es entretenimiento, es cine, ¿no? O sea, como tal es este... ¿Y tú no crees que tenga ese valor? No, sí es cine, o sea. Por ejemplo, nosotros, ¿quién tenemos? Por ejemplo, a mí Tarantino. O sea, yo crecí con Tarantino. Ajá. O, no sé, a mí Nolan también me gusta un chingo, güey. Ah, sí, 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 pero ¿estás de acuerdo que hay ciertas cosillas que tiene Nolan? O Tarantino, bueno, no, Tarantino, bueno, sí, sí, no. Tarantino también, güey. Sí, tienen todos, todos tienen errores y todos tienen cosas que se les pueden criticar, pero el punto es que... O Chassel, Chassel para mí sería lo que ahorita sería como un Tarantino o un Nolan o un Scorsese o si nos vamos para atrás, ¿no? Sí, 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 pero yo creo que sí crecer con esas películas que son de entretenimiento afecta mucho el cómo ves, el cómo, cómo percibes el mundo artístico. No sé, a lo mejor y yo estoy de acuerdo con eso porque, insisto, no es lo mismo ver a Azul que ver Endgame, ¿no? ¿Pero a qué se deberá? Porque, por ejemplo, nosotros... Porque no, o sea, es entretenimiento, es entretenimiento. Ajá, pero nosotros también teníamos entretenimiento y también veíamos otras películas, güey. O sea, no solamente veíamos, este, ¿qué te gusta? No sé, ¿Titanic o qué película pensarás? Que sea como de entretenimiento de nuestra época, güey. Amar te duele, güey. Terminator, güey. Que también Terminator es una gran película, güey. Con sus cosas, güey. Entonces, quizá en un futuro también, digamos... Estaba con los manos. A lo mejor en un futuro... Veamos Iron Man 1, güey, digamos, también era una buena película, güey. Como Terminator, güey. De hecho, yo creo que ya está... Oh, Maquito, está... Risa burlonchita aquí, eh. Aunque la cámara no esté en él, se va a escuchar ahí. De hecho, lo que yo he visto es que sí justifican ya mucho... No, no, ¿crees, Paquito, que se pueda... O sea, que sea un simil... No, es que depende de la persona. Terminator con... No, bueno... Con lo que se ve de superhéroes. O sea, ¿crees que algún día sea comparable... Bueno, es que no, ni siquiera es comparable Iron Man 1 con Iron Man 2, pero ¿crees que algún día sean equiparables Terminator, por ejemplo, con Iron Man? Sí, pues claro. Son dos películas super mainstream comerciales, ¿no? O sea, sí, ¿no? Bueno, es que sí. O sea, lo que voy, o lo que quiero que entiendan, o lo que les quiero contar es que... Para mí fue una búsqueda, ¿no? Y fue lo primero que descubrí en esta búsqueda, ¿no? A mí es súper común, pero también es como el llamado, ¿no? Como el oestepario, como no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, había una necesidad en mí de toda la vida de encontrar este tipo de películas, ¿no? O sea, no fue... O sea, yo veía, por ejemplo, que este comercial, ¿no? De la cineteca y decía, güey, yo tengo que ver eso. No, tengo que ir a ver esa película rara de esta mujer. ¿Por qué se está lastimando contra la pared? ¿Y por qué...? O sea, estas cosas no son las que veo todos los días, ¿no? Yo tenía esta hambre y esta sed de llegar a esos lugares, a esos espacios. Entonces los busqué y lo encontré. Y encontré estas cosas que me parecen maravillosas, fantásticas y que me volaron el cerebro, ¿no? Y claro, o sea, yo nunca he sido cinefilo mamón. Yo siempre he visto absolutamente todo lo que se me presenta en la vida. Y claro que veía todo el cine comercial de ese momento sin ningún problema y sin ninguna pena ni nada. Pero esto era lo que me alimentaba el alma, lo que me llevaba, lo que me volaba la cabeza. O sea, ver otra vez, es que no les puedo explicar yo que era esta cosa de... Acaba la pinche película en el cine pesime y estoy viendo unos créditos y estoy oyendo una música y estoy diciendo, no mames, este país o este universo o esta película es donde quiero vivir toda la vida, ¿no? Esto es donde me siento a gusto, donde me siento contento, ¿no? No entiendo lo que está pasando en los créditos ni lo que están explicando, no entiendo estos puestos, pero estoy oyendo una música, estoy sintiendo algo adentro de mí, súper cabrón. Me cayeron un montón de veintes en la cabeza. Y siento que esto es algo que va más allá de mi comprensión, pero que siento que entiendo, ¿no? Y fue lo que me pasó con esta etapa, ¿no? Te digo nuevamente, azul, blanco y rojo son para mí, pues, el hogar, ¿no? O la casa o la primera infancia o no sé qué fue, pero eso. Yo amo a Kieplowski, o sea, veo El Decálogo, veo sus otras películas y siento que lo entiendo, siento que tiene un montón de humanidad. No entiendo el lenguaje cinematográfico, veo los espacios y pienso que son espacios que yo conocí y que yo viví y, pues, son películas súper cercanas, ¿no? El lenguaje cinematográfico me parece así de, no mames. Este güey entendía todo el pedo, sabía cómo contarlo y es perfecto, ¿no? Son detalles, súper cinematográfico. Una llanta, se está saliendo el aceite, el papelito del dulce de la paleta de la niña, ¿no? La cara de la niña viendo a cámara atrás del coche, ¿no? Y solamente eso es suficiente para que a ti te duela que se mueren, ¿no? O sea, ya ves el accidente, todo está contado así con plano detalle, cabrón. No es así una, no es esta cosa de Avengers de 40 mil cortes, de hacer efectos especiales, de no, todo está dentro de la humanidad de las personas. La utilización de los close-ups, la utilización al final de la secuencia de montaje de güey, vas a ver absolutamente a todos hilados por un movimiento de cámara, ¿no? Ves al vato que ve cuando se murieron todos, ¿no? Ves a la chava que está en el table dance y que está actuando o que está pensando o que está reflexionando en el table dance. La ves a ella teniendo sexo con este nuevo hombre que aparece en su vida, ¿no? O sea, ves a la jueza que está con la bebé o ves con esta música maravillosa. Otra vez, Preissner, en ese momento para mí y para las personas que me rodeaban era así de güey, no mames, ¿qué le pasa a este pinche compositor? Está súper cabrón, ¿no? Porque además hace eso, hace esta cosa de la música de la Unión Europea, ¿no? Que era el momento, era el lugar y la hora que se junta la hora europea. Después en blanco es un tango, ¿no? Y la música, o sea, todo a todo blanco es un tango maravilloso, ¿no? Y al final de rojo la música, uf, no te digo, o sea, era así, todos queríamos, o sea, tener el soundtrack, tener la música y todo. Yo no tenía dinero para comprarme un puto CD en esa época, claro que no. Lo que me alcanzaba era comprar el cassette y grabarlo de la radio, ¿no? Y tener la música en la radio para poder escucharlo y para poder tenerlo, ¿no? Y, pues, me parece, es un director sólido, inteligente. Es una pena, ¿no sabes? Me pasó con Steve Larson, me pasa con Paul Oster, ¿no? Con un montón de directores que digo, me hubiera gustado ser su amigo, me hubiera gustado conocerlos, los quiero muchísimo. Me hubiera gustado platicar una vez con estos. Y, bueno, pues, este Keblosky, o sea, contrario a lo que parece, que se ve súper viejito, este, este, las fotografías y todo, el güey se murió a los 54 tacos, cabrón. No, o sea, súper joven. Él dijo, este, cuando acabó rojo, dijo, me retiro del cine, que fue así una tragedia para mí. Hablaremos en algún momento, hablaremos en algún momento de rojo, porque otra vez, yo soy de los raros, a mí azul me gusta, pero no es mi favorita. Yo quiero, y me gusta más blanco, que es súper raro, nadie le gusta blanco. Ajá. Y rojo es mi máximo, ¿no? Que tampoco le gusta tanto a las personas. Pero, él dijo, me retiro en rojo y a los dos años se petateó, ¿no? O sea, súper joven, ¿no? Es que su vida yo creo que era hacer cine, ¿no? Y teniendo, o sea, estamos viendo a este Clint Eastwood, de 92 años, dirigiendo, pues, lo que nos puede haber contado, porque siento que entendía, que entendía la humanidad, que entendía, el decálogo a mí me parece así, otro monumento de la cinematografía. Me parece maravilloso, increíble, eso que hizo este Kiebloski con el decálogo, un polaco nacionalizado francés, y pues que hizo esto en Francia, ¿no? El blanco es un poco, sí, polaca, o parte de la historia ocurre en Polonia, pero, pues, me parece así, te digo, a mí azul, blanco y rojo, sí me parecen así, pues, algo que tengo en la vida, en el pensamiento, este, la escena de los terrones de azúcar, la escena del café evaporándose, el helado derritiéndose, esta cosa de la fortuna, ¿no? Se nota más en rojo, pero también tiene que ver en blanco. Cuando alguien les ha decidido, es que algo va a pasar malo, ¿no? Es decir, este, la de rojo, la chava todos los días va y juega a la maquinita de Las Vegas, ¿no? Y el día que gana, sabe que le va a ir de la verga, ¿no? Este, y, y, pues, son como cánones o voces que se repiten, ¿no? Les digo, los personajes de blanco salen en la azul, no los ubicas y no los notas, ya lo tenía todo escrito, ya lo tenía todo súper claro, y, pues, la filmó y aparecen ellos, aparece, está Julie Delphi y el, y el cuate que va a ser la de Karol, el polaco, y aparecen allí en los juzgados, ¿no? Y en la de blanco, claro que está Juliette Inosh, está Julie, se mete al juzgado y tiene su cameo, ¿no? Y al final de rojo, que es, te digo así, yo me acuerdo que salí ahí cruzando Universidad y Gabriel Mancera, sintiendo un, una felicidad y una, pues eso, un anagnorisis, una iluminación de, no mames, ¿no? Por favor, azul, blanco y rojo terminan al final de rojo, no así de, oh, qué loco. Eso, ¿sabes con qué me pasó? Con, bueno, me pasa con Tarkovsky. Ah, sí. Es que, güey, lo que está diciendo, yo lo siento, pero justamente con Tarkovsky. Es que son poetas, son poetas, son poetas. Sí, güey, o sea, neta, yo, yo sé que tengo alma porque veo a Tarkovsky y no sé cómo chingados le hace para transmitir todo lo que, todo lo que dijo Paquito, pero a mí me pasa con Tarkovsky. A ver, yo nada más tengo una cosa. Cuando me pasa con Skank. ¿Qué no han visto, no han visto esto? El día que vean, el día que vean... No, 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 espera. Yo nada más tengo algo que decir, Paquito no defendió igual la de Historia Sin Fin, ¿eh? Ah, no, bueno. Esa ya se la compré, esa ya estoy dentro. Sí, yo también. Pero Historia Sin Fin nada más dijo, no saben. Está muy padre esto. La defendió Juan Sebastián. Ah, sí, nada más fue así para todos de abogado, yo siento, así como de, pues ya me voy con mis canicas. No, sí, es que eso, eso que dices, me pasa con Tarkovsky y me pasó con este, con Kiarostami, con la trilogía de Cocker. Yo dije, no mames, güey, qué puta madre. Pues este güey juega en esa liga, o sea, sí está en esa liga. ¿Qué acabo de ver, cabrón? Sin problemas, ¿no? O sea, juega en esa liga y es, pues una persona que entendía la humanidad y que te digo, era un momento en la vida en la que yo entendía, pensaba que entendía el universo, ¿no? Ahora ya, yo no entiendo qué pasa en el mundo, no entiendo esto de TikTok, no entiendo un millón de cosas. Ajá, sí, sí. Pero en esa época sí sentía que podía entender, pues la condición humana al ser humano y me parece, pues es un ángel, un iluminado, uno de los mejores directores de cine de toda la historia. O sea, yo amo a Kieplowski y sí, si me preguntan, pues sí, son de mis películas favoritas, otra vez. ¿Así del top ten? Qué lástima, sí, claro, fácilmente. Qué lástima que no las han visto y pues sí tiene un canon. La viejita que aparece en la película, vuelve a aparecer tres veces y cada personaje la trata diferente. La viejita esa, y bueno, es un personaje recurrente en Kieplowski, también en los decálogos aparece esta ancianita corobada, encorvada, que va a tirar la basura, la única que la ayuda y que tiene un gesto de ella es este... Es, déjalo en los comentarios. Pues lo que mencionas... Es que sí, yo la quiero ver, o sea, de entrada, porque cuando dices que es una trilogía, sabes que no ha concluido lo que tiene que decir, ¿no? Y entonces cuando dices blanco, rojo y azul, no. Bueno, sí, son los tres colores. No, azul, blanco y rojo. Bueno, lo dije en diferente modo, pero bueno. Sabes que no, o sea, como es francesa, dices, bueno, ok, esto no es lo único que me tiene que decir. Hay dos cosas más que me tiene que decir, pero no solamente son dos más, sino son tres cosas que en general es una, ¿no? Y entonces... Sí, es como ver El Señor de los Anillos dos, nada más. Ajá, es como digo, me quedé con ganas, ¿no? No, pero no importa, ¿eh? O sea, cada película por sí sola es algo impresionante. Cada uno. Ya al final entiendes algo un poco más, pero sí cada película por sí sola sí es muy importante y no necesita de las demás, ¿eh? No, esta se cuenta muy bien, digo, ya ahorita que nos estás mencionando que cierra y todo está... La depresión, el dolor, o sea, es una de las mejores maneras en la que muestras la depresión de la pérdida de un marido y de una hija, ¿no? O sea, es fuertísima. No lo entendemos porque no hemos tenido hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me imagino que alguien que ha perdido un hijo, esta película debe de ser así y ya, con esto a cabo, la música, ¿no? Es impresionante, cada una es diferente. ¿Cuándo ustedes pensaron que una flauta dulce de la secundaria se escuchaba o se podía tocar así? Sí, sí, sí. Cualquier cosa, hasta el triángulo. Solamente una vez he visto a alguien que tocaba la flauta así y... No, no, nos cuentes esas cosas. Ah, pensaba que ibas a contar tus historias, este... Y eso porque mi papá me dijo, mira cómo toca este güey la flauta, ¿no? Y entonces, pues ese güey traía como cuatro flautas así, era mamón, ¿no? Y entonces dije, no mames, eso se puede hacer con una pinche flauta. Esta película... Dijo, no, con cuatro. Con una pinche yamaja, cabrón. Con una yamaja de cien baros de... Sí, no, no, no. Robada. De esas de las que te prestaban y ya no regresabas. Sí, 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 sí. De hecho, justamente pensando en eso, me recordaron la secundaria. Dije, no mames, o sea, yo pude haber sido bueno en música. Bueno, toco lo que tenga que tocar, pero el... Pero no soy un genio en música, ¿no? Y entonces digo, no mames, ¿cómo hay gente tan talentosa con algo? O sea, inclusive con el triángulo. La de haber un pinche genio que suena así súper cabronísimo al triángulo, ¿no? Sí, y ahora que estamos hablando justamente de esto, de las redes sociales, luego ves en internet o en estos videos que te salen gente que es muy talentosa y que luego hasta uno se llega a sentir mal, ¿no? ¿No te ha pasado que ves a un cabrón que dices, no mames, es una película él solo con su puto celular y le salió bien chida. O sea, dices, y yo aquí... ¿Ya vieron la de los tres minutos infinitos? No. Es una película japonesa, pero es un plano secuencia y cada vez que pasan... O sea, es un plano secuencia y es de viajes en el tiempo. Y entonces cada que pasan de un cuarto a otro cuarto, como que le quitan dos minutos, dos segundos, algo así. Y entonces dices, no mames, ¿cómo verga se les ocurrió eso? Y es de bajo presupuesto, de muy, muy, muy bajo presupuesto. Sí, y uno piensa que no puede ser lo que hablemos de lo mismo, ¿no? Ciencia ficción y queremos hacer Dune, pero pues podemos hacer... ¿La YT? La YT, por ejemplo. A mí, por ejemplo, esta película que mencionas, más bien lo que te hizo sentir de esta película, a mí me pasó, ya les mencioné que con... No, digas que tu pinche Nolan, güey, porque me vas a hacer emputar. Con Batman. Sí te creo. No, la primera vez que yo vi una película y que dije, no mames, fue lo que les decía, que fue con Hitchcock, la de Vértigo. O sea, que yo dije, no mames, ¿qué está mostrando? O sea, ¿cómo lo está haciendo este güey con los colores? ¿Cómo representa el color verde? ¿Cómo te muestra al personaje? ¿Cómo coloca la cámara? ¿Cómo va mostrándote, aventando este... O sea, que es una luz que de cierta forma es práctica, ¿no? Y te va iluminando. Y te dije, no mames. Pero justo porque nosotros somos... Estamos estudiando esto, güey. Yo en ese momento estaba estudiando eso. Y dije, no mames, ¿qué está haciendo eso este cabrón? Y me explotó la cabeza. Y dije, este güey es un genio. Y de ahí, la película que me hizo decir, quiero hacer cine así, pensando en mis carencias. Sí, Nolan, Nolan. No, no, no. Nolan me hizo querer estudiar cine. Pero que yo dije, yo puedo hacer eso y me gustaría hacer eso. Digo, ¿verdad? ¿Cuárdanos sus proporciones? Ya Nolan. Fue Nolan 2. Fue este... Fue este... Ajá, la de este... Lagunilla, mi barrio. Nada, no sé. En mil usos dos. La de Amelie. Ah. Porque se me hace una historia tan bonita y no tan compleja en cuestión... No, es una maravilla. Habría que hablar un día de Amelie. Ajá. Súper cabrón. Yo cuando la dije, no mames, esto es lo que me gustaría hacer. O sea, parece así como Fred Astaire, qué fácil es bailar. Ajá, pero no. No, no, no. No, 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 claro que no. No es poca cosa, Meli. Y por eso cuando la dije, no mames, es que esto es lo que yo quiero hacer. O sea, esto me encantaría hacer este cine. Ajá. Pero no, está muy cabrona, güey. Ah, pues sí, güey. Cualquiera de las películas que tú me menciones, aunque me digas que no quieres a Nolan, güey, cualquiera está muy cabrona, güey. No, no, no. No, no lo quiero. Sí lo quiero a Nolan, güey. Sí lo quiero. Yo me cago en cabrona, hombre blanco privilegiado que cree que toda la gente va a responder como él quiere. Siempre me encargo. ¿Pero a poco no te gusta? ¿Pero no se gustan sus películas? Sí, sí. A mí me cagan sus fans, güey. Yo la neta no lo voy a conocer o... No sé, igual y sí. Igual y no. En una... No, pero a ver, a ver. Pero sus películas sí me gustan un chingo. Chingada madre, se me olvidó lo que iba a comentar. Ya que ya nos estábamos alargando con este capítulo, a ver. Sí, sí, sí. ¿Qué ibas a comentar? No, acuérdame algo de... Ajá. Algo de azul, algo de... Yo estaba hablando de Amelie. No, no, no. Ya, dale. Bueno. Finish. Ah, no, y vamos a... Vámonos con la... No, sí, una, tienes dos, tres, cuatro. Bueno, un par de curiosidades, pero no... Vámonos con... Parece chisme, pero no. Porque es anécdota. Bueno, azul, blanco y rojo son una trilogía. Son colores. Evidentemente de Kieplowski. Cada uno de los tres colores representan a los colores de la bandera francesa, que ahora... Ahora estamos justamente empezando las Olimpiadas. Ah, pero... No sé cuándo vean esto. Y bueno, cada uno de los colores significa libertad. Aquí el azul es libertad. El blanco es igualdad. Y el rojo es fraternidad. Y... Fraternidad. Sí, oye, un duda aquí. Las películas hablarán de eso específicamente. Así. Totalmente, al 100%. Digo, acá sí se me figura libertad por lo que pasa, ¿no? Pero no es una libertad que ella quisiera. Pues que al final encuentra la libertad, ¿no? Eso, más bien. Yo creo que es como... Ay, está fuerte. Porque qué tal si dices, eres libre, pero a costa de qué. Es la manera en la que tú trabajas la libertad. Entonces, Kiepslowski tenía bien claro. No es una locura acá. Te digo, a mí me cambiaron la vida. O sea, sí me parecen... Y las otras sí hablan de los otros temas. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Está chingo. Sí. Ya lo estoy viendo de otra forma. O qué envidia me dan. No sé si pena o envidia de que no las han visto. Es que justo el contexto sí me importa mucho en el arte. Muchísimo. O sea, cuando tú ves una obra de arte y entiendes el contexto de lo que estás viendo, lo aprecias de manera diferente. Creo que este tipo de obras son eso. O sea, si no entiendes el... Ahorita tú me estás dando toda una cátedra de lo que... No necesitas tanto contexto, Kiepslowski. Pero no cualquier persona podría apreciarla, ¿eh? Sí, no. No cualquier persona la aprecian. Son dos contra uno y hoy no vino Juan. Yo siento que son tan universales... Yo siento que esta si se la pones a alguien que no es tan cinéfilo, no la va a apreciar. Son demasiado buenas y tienen mucha sensibilidad. No sé, Kiepslowski. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no. ¿Que no qué? Que no la va a entender. No, yo también pienso. Necesitas tener el contexto. Es como ponerle la... Yo tenía 15 años. ...Dioconda o no sé. No, y me cambió la vida. Yo entré en la película como al minuto cinco. Yo no entré al... Nueve minutos y no hay un diálogo, Kiepslowski. Pero es que todo lo que nos estás diciendo es algo muy cabrón. No, no, y lo sientes. O sea, yo lo sentía. Pero yo siento que las personas... O sea, que el común no lo apreciaría de la misma forma. No sé, Kiepslowski. No sé, siento que no. Me cuesta. Me cuesta. Yo creo que tiene tanta sensibilidad que sí debería de contagiar o decirte algo. No, no, no. Es que, bueno, a lo mejor por lo que tú sientes. Pero yo cada que le digo a alguien, ve Stalker, va a decir, chinga tu madre. Que va a andar viendo este diálogo. Qué pena, Kiepslowski. Pues sí, yo con Apocalypse Now, que no es una película tampoco tan... Súper mainstream, cabrón. Sí, pero pues a lo que voy, o sea, la mayoría de la gente yo siento que tampoco la verían. Pero ¿cuáles pusiste? ¿La Redux o la normal? No, solamente les recomendé la que estaba en... Creo que está en... Ha de ser la normal. Ha de ser la normal. Bueno, pero aún así, ¿no? Está bien chingona. Yo la vi y me encantó. Es una maravilla, cabrón. A mí no me gusta tanto, ¿para qué? No, no. De hecho, no me gusta tanto Coppola. No, mami. Bueno. Ahí la dejo nada más. Bueno, pero ¿qué Coppola? Porque tuvo como cuatro películas que fueron una joya y ya las demás... Sí, tiene 20 películas muy malas, pero güey, el Padrín... Uno y dos. Apocalypse Now. La conversación, cabrón. Esas son las cuatro que... Y Apocalypse Now, no mames, cabrón. O sea, fueron cuatro, así que metió así de... No, y tiene más todavía. Ahí te van las mejores películas de la historia. Las demás las voy a hacer bien culeras. Sí. Sí, qué miedo con ese, güey. O sea, hizo cuatro películas bien cabronas en diez años y después ya dijo, ya, chinguesumare. Pues como que es Lofsky. Bueno, pero no es listo. Pues el decálogo, diez pelis, diez pelis, TV Movies y luego La Doble Vida de Verónica y uff, ¿no? Y luego Azul, Blanco y Rojo, no manches, cabrón. Si fue así, es el que es el Baby Ruth de los cineastas, cabrón. Anotó diez de diez. Diez de diez. No sé, yo... No siento que Maquito es fan. Está faneando, está faneando. No, soy súper fan, cabrón. Es uno de mis directores favoritos. Te digo, cosmovisión del mundo, humanidad, sensibilidad. No, yo me voy con Tarkovsky. Sí, de que es un lenguaje cinematográfico. No, Tarkovsky. Es uno de los más chingones, pero tampoco es nada fácil de asimilar. Ah, bueno, sí, sí, te vas a... Sí, está todavía más, todavía más. Está todavía más. Sí, sí, ese sí, ya es de diez minutos viendo a... A mí me encanta, a mí me encanta. O sea, neta, o sea, yo cuando... Viendo a alguien con una sabana en diez minutos. No, güey. Es como, güey, ya cuéntame algo, güey. Es que neta, güey, yo descubrí que tenía alma cuando lo vi. Dije, no mames, o sea, neta. Eso está muy cabrón. Si existiera la Matrix, neta que... Pero este juega en esas ligas, eh. O sea, los que no están nada alejados, están en la misma mesa... ¿O platicando qué? Sí, sí, sí. ¿Ves por qué nadie quiere a Nolan, güey? Nolan está bien chingón. Bueno, bueno, platicaré en otra mesa, güey, en la mesa de los invitados. Te voy a decir como... A ver, en unos quince años. Te voy a decir como dijo el personaje de Brad Pitt cuando su esposa le empieza a decir... Tienes que hacer más el subtexto. Que le dijo, mira, cuando a ti te van a ver miles de personas, a nosotros en el cine, va la prole y va el obrero. Y cuando van miles de personas es un fracaso, cabrón. Nolan es eso, güey. Toda la gente lo conoce, güey. No toda la gente conoce a Tarkovsky y está chido Tarkovsky. Pero tiene mérito que miles de personas se emocionen con Interstellar, güey. Es un gran mérito, güey. Millones de personas, güey. Ah, sí, pero no, no, estamos hablando... Más que con Tarkovsky, güey. Estamos hablando de... Ahí la dejo, vámonos. Pero estamos hablando de que... Nolan es un hombre privilegiado blanco que cree que... Todos van a reaccionar. No, sí, ha de ser, lo que sea. Yo cada vez que veo una película digo, güey, no mames. Pero está muy bonita. Vente a Catepec y vive la humanidad y ve cómo es el mundo, cabrón. Pero si pusiera lo que hay en Catepec, no funcionaría en sus películas igual. No, pero tiene una cosmovisión privilegiada, ¿no? Sí, claro, claro. Y él considera que todo el mundo, a partir de lo que ha vivido, va a reaccionar siempre de la manera que él cree. Y yo estoy seguro que... Que no. Que nunca. Que uno piensa que es una persona y que vas a hacer una cosa, pero ya en la realidad uno se acaba descubriendo. Pero yo creo que a las personas sí les gustan esas historias. O sea, les gustan las... Sí, sí. Volvemos al quiero ser millonario. Tampoco tenía sentido. Pero no se sienta en la misma mesa que aquí es... No, no, están por allá atrás. No, él se sienta con la prole. ¿Yéndolos? ¿Yéndolos? ¿Yéndolos y así, oyéndolos? Así de... Les voy a... Apuntando, apuntando. Sí, pero no, no, no está en la mesa. ¿Con quién está Nola? ¿Con quién se sienta Nola? Ni de André Tarkovsky, ni de Yasuhiro Osun, ni de Fransu Atrufo. No, no, no está por allá acá. No, es que también la pones bien alta. Pues sí, pues sí. A Nola ni le gusta comer con ellos. No, pero de hecho, bueno... Ni les va a entender. Es decir, no mames, nada más les voy a decir. ¿Con quién está sentado Nola? Manda un mensajero a que le copie sus ideas y nos gusta. Bueno, mames. Bueno, y la última es... Estos mames. Los terrones de azúcar. A ver. Kieblowski hizo que su asistente probara diferentes marcas de terrones de azúcar para que encontrase uno que se disolviese justamente y exactamente en cinco segundos. Pues era lo que quería para la escena concreta, ¿no? Esa escena de los terrones es poesía. A mí me parece... Y otra vez, está súper cabrón este Kieblowski en el sentido de que es lenguaje cinematográfico puro. Cuenta la historia a partir de detalles y uno lo entiende a partir de esos detalles, ¿no? Y te metes directo a la película. Y, spoiler alert, cada vez, en blanco está cabrón y en rojo es así... Ya alcanza unos niveles de no mames, ¿no? O sea... Pues que ya eran maestros. Y un montón. Sí, era un maestro. Voy a ir al... Súper joven. O sea, otra vez, si lo piensas, se murió a los 54 tacos. Güey, era un chavo cuando hizo... O sea, no un chavo, pero... Sí, sí, nada, sí. Pero un señor. Trabajo joven. Y todavía tenía mil cosas que decir. Se retiró joven. Yo siento que eso fue parte de lo que se murió. Uno no debe de decir, ya me retiró. Pero tenía un montón de cosas que decir súper importantes. Se escribió... Ya nada más para cerrar y con esto terminamos. Escribió... Ya en retiro una trilogía que era el cielo, este, purgatorio y infierno, ¿no? Y se logró filmar una de las... Bueno, se filmaron todas, ¿no? Ya con los guiones nada más, él ya muerto. Y la de cielo, pues la protagoniza esta Kate Blanchett y Giovanni Ribisi, ¿no? Y está... Está buena. No está nada mal. ¿Quién la dirige? No me acuerdo, pero es italiana. O ocurre todo en Italia. Y después otros güeyes, también europeos, filmaron purgatorio y filmaron infierno. No tuvieron ninguna notariedad ni nada. Habría que buscarlas y verlas. Pero pintaba bien, ¿no? Pintaba bien esa trilogía y... Pues era como su interpretación de... Del infierno de Dante, ¿no? Entonces, pues habría que... Aquí el hacker que las busque, que las consiga. Pero la de cielo sí fue famosona. Yo todavía trabajaba en Cinemar cuando... Cuando la proyectaron y la protagoniza, pues, Kate Blanchett y Giovanni Ribisi. Y otros cuates hicieron Purgatorio y el infierno. Que es esta trilogía que ya no filmó Kieploski. ¿De qué falleció esa vez? Un infarto fulminante al corazón, cabrón. O sea, ¿qué pedo? De putazo, pum. Ajá, sí. Y si habría que hacer alguna vez una mesa o un podcast hablando sobre el decálogo. Ah. ¿No? Porque el decálogo también es... También es un monumento, ¿no? Me cuenta... Tenía una muy buena amiga polaca. Y ella me contaba que en su momento, después de haber proyectado el decálogo... Este Kieploski hizo una mesa redonda. Y toda Polonia o la prensa de Polonia, pues, le preguntaban. Y tenía un montón de dudas. Y tenían que les interpretara y que les contara y que les explicara. Porque el decálogo, pues, es polémico, intenso, muy interesante. Era como la telaraña. Ustedes están súper chiquitos. ¿Saben qué es la telaraña? La de las arañas, ¿no? No, ni idea. Era un programa de televisión mexicano que todo ocurría en una misma unidad multifamilia. Entonces, todas las historias eran en la misma... Que son estos edificios que están en la condesa. Ajá. Estos multifamiliares verdes. Ajá. Ahí se filmaba. Y entonces era una serie de televisión que cada semana te contaban una historia de alguien que vivía en su departamento. Eso está chino. Luego ocurre así en unos edificios y, pues, son historias que, pues, de repente se tocan. ¿Son como cortos de diferentes? Eran como programas o capítulos de televisión. Algunos de los capítulos del decálogo los hizo largos, ¿no? Tres o dos se convirtieron en largometrajes. Pero de entrada las películas o los programas de televisión eran súper intensos, interesantes. Era, pues, eso. Otra vez, o sea, como algunos de los directores, pues, era una cosmovisión o una... Un colorario o una antología de lo que es la humanidad, ¿no? Y, pues, eso. Tú ves el decálogo. Tú ves el decálogo que se hizo a finales de los ochenta. Tu vecinos. Principios de los noventas. No, manches, cabrón. Sus referencias pinteras, cabrón. Oh, ya. Mis palabras, cabrón. Fato fue el que empezó. Cuántos casos de la vida real. ¿Te imaginas, güey? Que hasta el final alguien está escuchando hoy, güey. Ah, como vecinos, ¿no? ¡Claro! Va a venir tiempo en la noche a jalarte las patas, cabrón. Y, pues, ves esas películas polacas de finales de los ochenta y sin problemas pudieron haber pasado en México, ¿sabes? O sea, era como, pues, un momento, pues, eso. Pero, pues, bueno, ahí se las ve. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo de tarea. Vean, si quieren vecinos, ya la chingada. No, 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 mames. ¿Quién la escribió, vecinos? ¿La escribió el mismo? Es Derbez, el productor. No, 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 pero le escribía el mismo que le escribe todas las cosas. Según yo, es una copia española, ¿no? Es un spin-off de A Quién No Hay Quien Viva. Ajá. Que es divertidísima. Y que la española está chida, dicen, ¿no? La española está chida. Y que es como más crítica. Sí, sí, sí. Y hay personajes súper cutres y sí son gasposos y gachos. No, mames, todavía sigue vecinos, ¿no? Bueno, así como. Sí, ya no creo que la sea, ya no la hace Derbez. No, sí, la siguen haciendo. Pero Derbez no, ¿sí? De algo debe de tener. Ha de ser, nada más denme barro y ustedes háganla, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí no es donde le ponen la de ¿a dónde irás? Pues hasta enero del próximo año, cabrón. A enero yo creo. No hay otra. No hay de otra. No creo que lleguemos antes. Nada, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nosotros llevamos siete meses en hacer esto. ¿Tú crees que hagamos en cinco el que sigue? Con lo que falta. Tienen que dejar aquí abajo sus comentarios. Nosotros seramos cumplidos. Dejen sus comentarios por si quieren una nueva temporada de permanencia involuntaria. Hemos terminado con esta temporada que fueron de 19 capítulos. Deberíamos hacer el pilón. Ahí se los dejo de tarea. Yo saben que siempre les digo que sí. El decálogo. El decálogo. Pero el decálogo, ¿qué es? Hay que terminar con la trilogía de Cocker. O sea, aventarnos las otras dos y hablar de... ¿No? ¿No? Podría ser. Dejen sus comentarios, comenten, dejen like, suscríbanse, compartan y nos vemos en la siguiente temporada de permanencia.